Te sorprenderás cuando recién llegas a los Estados Unidos que el peor enemigo de un latino es otro latino. Muy buenos días con todos. Qué gusto, qué alegría el poder estar en un nuevo video. Primeramente, quiero agradecer a Dios por haberme dado un día más de vida y a ustedes por mirar mis videos. Para los que no me conocen, mi nombre es Paco, yo actualmente vivo en la ciudad de Nueva York y hago videos de lo que pasa en la vida real en esta ciudad. El peor enemigo de un latino es otro latino. Primeramente, quiero aclarar que no estoy generalizando con todos los latinos. Si no, unos son buenos y otros son malos, pero por uno pagamos todos. Con esta aclaración, porque siempre va a haber una persona, tal vez me esté viendo el dueño de una compañía y diga, no, la verdad, Paco, tú estás desinformando, no sabes lo que dices. Bueno, con estas palabras aclaradas. Miren, nosotros aquí estamos con un objetivo claro que es lo económico. Queremos ayudar tal vez a nuestra madre que está en el hospital, a nuestra esposa que no tiene trabajo, a nuestros hijos que no tienen para comer. Entonces, ese es el objetivo. Trabajar, recibir un sueldo para poder ayudar económicamente a nuestros familiares. Sin embargo, aquí cuando llegan las personas a los Estados Unidos, se encuentran con una gran variedad de explotación laboral. Parece mentira, pero esa es la dura realidad. Les digo esto porque la otra semana vino a los Estados Unidos una señora en busca de nuevas oportunidades, nuevos ideales, nuevos objetivos. Fue a buscar trabajo, encontró en una compañía que era dirigida por unos latinos. Le ofrecieron a pagar 12 dólares. Miren, por debajo de lo mínimo. Se ven cómo es la explotación laboral. Otro caso, también les voy a conversar, porque la verdad hay muchos casos. La verdad me pasará todo el día platicándoles de estos casos, pero voy a compartirles los más recientes, los más actuales. Yo estaba viniendo del trabajo, me encontró un compañero, me dice, Paco, tengo un problema. Le digo, ¿qué te pasa? Dice, yo hace seis meses me fui a la parada. Un contratista que es latino me llevó, dice, a trabajar. Y la primera semana no me pagó. Me dijo que no le salía el cheque, que no le pagaban todavía a él. O sea, le puso una variedad de excusas ya. Bueno, en resumen, ahorita ya van como seis meses y él sigue insistiendo semana a semana, mes a mes, y no le quiere pagar. Hoy día nuevamente le ha llamado por teléfono, le ha dicho que por favor le pague. Porque si nosotros trabajamos, es por nuestro dinero, no es que vamos a trabajar por gusto. El señor le ha dicho textualmente estas palabras, que ya no le moleste, que si le sigue molestando, que va a llamar a la policía. Miren, señores, cómo es la explotación laboral de una u otra forma, de un latino hacia otro latino. Le quiero decir a todas esas personas que son dueñas de las compañías, de una u otra han venido acá y han empezado de cero. Tienen que acordarse cuándo la vaca era ternero. Si bien es cierto, ellos tuvieron muchas oportunidades, por ejemplo, pusieron su propia compañía. Aprendieron el idioma inglés. Gracias a Dios, tal vez ya tienen papeles, pero por eso no les da el derecho a que exploten a otras personas. Ustedes saben que si aquí la ley terrenal no les castiga, en el cielo hay un Dios y aquí mismo en la tierra, todo se paga. Miren eso de las torres gemelas, de la noche a la mañana se vino abajo. Todo lo que está arriba puede bajar. Entonces yo les quiero a todos esos señores que de mal corazón que llevan a trabajar y no les pagan, que les pagan menos del salario básico. Dicen, vamos, yo te pago por día y les hacen trabajar 10, 11 horas. Miren, y no eso no viene de la explotación de los señores norteamericanos, sino viene de los propios latinos. Yo les converso porque yo sí he trabajado en compañías que son dueños de los latinos, por eso lo sé, pero actualmente estoy trabajando en una compañía que son dirigidas por unos norteamericanos y la verdad ellos tienen otra forma, otra manera de trabajar, incluso cuando usted no sabe el idioma, ellos buscan la manera, buscan el traductor para hacerse entender. Si uno está equivocado, como es nuevo, no sabe las cosas del trabajo, ellos le enseñan de una manera buena. Si ustedes recién vienen y tienen la oportunidad de conseguir trabajo en una compañía donde sea dueño el norteamericano, la verdad, yo les doy mi consejo humildemente que se vayan a trabajar en esa compañía que es dirigido por norteamericanos. Porque como el tema del video dice, el peor enemigo de un latino es otro latino. Ustedes saquen sus propias conclusiones y vean de quién existe la explotación laboral o de cualquier ámbito si es de un norteamericano o de un propio latino. Les agradezco mucho por acompañarme, por mirar mis videos, por suscribirse a mi canal, por darme un like, por compartir. Recuerden que ustedes son muy importantes para mí. sin ustedes no podría crecer. Bendiciones a todos, cuídense mucho, nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Y recuerden que todo empieza con un sueño.